Hola amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, hoy quiero hablaros de cómo nos están robando y cómo están planificando robarnos a manos llenas. Hay una serie de leyes, una serie de acuerdos que se están tomando en la sombra en el Parlamento Europeo. La prensa no está siendo informada, la opinión pública no está siendo informada y estas votaciones se están llevando a cabo. Son una serie de acuerdos vinculantes y están hechos de tal manera que no se puedan modificar y nos lo van a vender, como ya se vendieron otros, como el NAFTA, como un acuerdo que nos va a dar mucho empleo, que nos va a traer muchísimos beneficios. Es el Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversiones, un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Prometen más empleo, prometen más comercio, pero en realidad, como decía Ruiz Escudero, lo que buscan es convertir en derecho lo que ya es una realidad de facto, proteger las inversiones a ultranza, hasta extremos inconcebibles. ¿Y por qué nadie habla de esto? ¿Por qué nadie está explicando esto? ¿Cuántas noticias has visto sobre el tema? ¿Te explican las implicaciones que esto tendría? ¿Cómo te afectaría a ti en tu economía, en tu empleo, en la empresa donde tú trabajas? Bueno, como decía antes, son negociaciones en secreto. Bruselas, que es la ciudad sede del Parlamento Europeo, está controlada por los lobbies, es decir, por los grupos económicos de poder. Primero, en relación con el Tratado de Libre Comercio, hubo 130 reuniones de ellas. De esas 130 reuniones, 119 reuniones fueron con grandes empresas. Es decir, ni siquiera fue un acuerdo entre dos estados, sino un acuerdo entre empresas y la Unión Europea. Esto es un chanchullo. Es un acuerdo para prosperar a las empresas y para blindar las empresas al precio de la democracia y de los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea. No hay un debate porque este acuerdo se está llevando a cabo de espaldas a la opinión pública. Ha habido varias rondas de negociación y la comunicación a la sociedad civil ha sido nula. Los únicos documentos que se conocen se deben a filtraciones. De hecho, la Unión Europea y Estados Unidos se han comprometido a no publicar los documentos relacionados con las negociaciones durante 30 años. Es decir, como si fuera un secreto de Estado. Están obsesionados en que la opinión pública no se entere. En septiembre del 2014 se rechazó una consulta popular para que se rechazaran estas negociaciones. La única consulta realizada sobre la protección de las inversiones estaba hecha en un lenguaje tan legalmente enrevesado que ninguno de nosotros, a no ser que fuéramos juristas y juristas con varios cafés encima, fuéramos capaces de entenderla. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues van a pasar muchas cosas en cuanto esto se apruebe, aunque esto ya, como decía la cita que he dicho al principio, ya se está aplicando. Esta protección a ultranza de las inversiones de las multinacionales ya se está aplicando. Va a aumentar los recortes en derechos laborales. Estados Unidos no ha ratificado algunos de los convenios laborales más importantes de la Unión de la Organización Mundial del Trabajo. Para que os hagáis una idea, en España se han aprobado 133 convenios de protección al trabajador. 133 convenios de protección a los derechos de los trabajadores. Mientras que Estados Unidos solo ha aprobado 14 de esos convenios. Y una de las cosas que en Estados Unidos están restringidas son la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Se van a privatizar los servicios públicos. Luego os diré por qué. Y se va a dar muchas facilidades para que servicios como luz, agua, sanidad, educación, sean privatizados. Las grandes empresas van a contar con más privilegios. Si en algún momento estas grandes multinacionales operan en la Unión Europea haciéndose con el control de determinados servicios y la rentabilidad no es la esperada, pues tendrán la capacidad de demandar a los estados soberanos de la Unión Europea y por supuesto esas indemnizaciones van a salir de nuestro dinero público. Para ello van a tener tribunales de disputas privados. ¿Para qué? Son tribunales privados que a saber cómo los hacen y estos tribunales no van a tener instancias superiores. Por lo tanto sus sentencias van a ser inapelables. Lo vamos a notar a nivel de alimentación, medicamentos y otros productos. Mirad, en Estados Unidos no tienen la misma regulación que aquí en Europa sobre transgénicos, sobre hormonas con las que inyectan al ganado y sobre cloro. Por lo tanto, para proteger a las multinacionales norteamericanas los alimentos que nos van a vender no van a estar sometidos al estricto control que hoy en la Unión Europea se someten a estos alimentos. Por deciros una cosa, la protección animal en Estados Unidos no está muy allá. Ellos tienen leyes de transporte de ganado que son muy, muy antiguas. Una de las cosas que a nivel medioambiental vamos a salir perdiendo es el tema del fracking. Se va a permitir el fracking en la Unión Europea. El fracking es una técnica para extracción de gas, de hidrocarburos que es muy peligrosa para el medioambiente y se va a implantar con facilidad. Es más, las empresas estadounidenses van a vendernos su energía y ya sabéis que Estados Unidos no está muy por la labor no está muy por la labor de frenar el cambio climático ni cuidar el medioambiente. Todas las grandes convenciones de protección ambiental Estados Unidos se las ha pasado por el arco del triunfo. Medicamentos genéricos. Este acuerdo de libre comercio, una de las cosas que va a proteger es a las farmacéuticas. Y se va a proteger a ultranza la propiedad intelectual de ciertos medicamentos prohibiendo el uso de medicamentos genéricos. De forma que si tú tienes una enfermedad crónica y necesitas medicamentos, solo vas a poder comprar la marca comercial. No vas a poder acceder al medicamento genérico y por lo tanto más barato. Por lo tanto es un retroceso total en los derechos del enfermo. Y luego, pensadlo de esta manera. Cuando una multinacional con muchísimo dinero entre a competir en la concesión de servicios públicos ¿quién va a tener mayor ventaja? ¿La empresa multinacional o la empresa española que va a intentar también competir para la concesión de esos servicios públicos? Ojalá que los servicios públicos sigan en manos del Estado y que estén bien gestionados. Yo no estoy a favor de que se privaticen ciertos servicios porque ya hemos visto como en Valencia algunos hospitales que han tenido gestión privada y eso lo conto en mi podcast Sanidad Corrupta lo podéis encontrar en iVoox pues no han beneficiado en absoluto al ciudadano. El hospital privado se ha dedicado a aplicar solo ciertos tratamientos y los más caros, los menos rentables a pasárselos a la sanidad pública. Y cuando el hospital privado entendía que no estaba ganando dinero se sacudía la concesión pública como un perro se sacude una pulga dejando al Estado tirado y luego él mismo volvía a intentar optar a esa concesión pública en condiciones más ventajosas para él. Estamos atando al Estado. Mirad, no estamos viviendo ni siquiera un capitalismo. Estamos viviendo una especie de socialismo protector de los oligopolios. Esto es algo que ni siquiera se acerca al capitalismo ni al liberalismo. Esto es protección a ultranza de las empresas y por supuesto de espaldas a los parlamentos. La misma esencia del Parlamento Europeo ya me parece que es lo más antidemocrático del mundo. Se están votando leyes que tienen un rango de ley mayor que las de los parlamentos nacionales. Bueno, alguno dirá bueno, pero tú votas a diputados europeos. Sí, tú votas a diputados europeos pero tú sabes cuáles son las políticas. Tú sabes que por ejemplo el PP, PSOE y parece ser que UPyD tengo que confirmarlo están a favor del tratado de libre comercio. ¿Sabes lo que implica? ¿Alguien te lo ha explicado? ¿Alguien lo ha llevado en su programa electoral? Se está matando la democracia en la Unión Europea y esto hace que además estos acuerdos están hechos de tal manera que si saliera un partido que dijera mirad, nos están estafando si nos votáis a nosotros vamos a ir al Parlamento Europeo y vamos a romper estos acuerdos. No, estos acuerdos están hechos para que no puedan ser rotos. Van a aumentar las privatizaciones, van a aumentar la precariedad laboral, van a aumentar los despidos. Claro, estas multinacionales no van a estar sujetas a las leyes europeas de protección, derechos sociales, etc. Va a aumentar la venta de los transgénicos, van a aumentar la venta de carne tratada con hormonas, saltándose la regulación europea y estos acuerdos pues bueno, van a beneficiar a los de siempre. Mirad, España es un país en el que el tejido industrial está formado por autónomos, autónomos con empleados y por pymes, pequeñas y medianas empresas. No estamos en condiciones de competir con estas grandes empresas. Esto lo que va a suponer es que si eres autónomo o tú trabajas por un autónomo o por una pequeña empresa, en tu empresa sois 20, 15, 30, 40, pues estas empresas os van a comer. Os van a comer. Se van a retirar las obligaciones del etiquetado del producto, de forma que cuando tú estés tomando un vino no vas a saber si es un Rioja nacional o ese vino está hecho en el Valle de California. Si estás tomando un queso de Parma no vas a saber si viene de Oregón o viene de donde sea. Ya hubo un tratado parecido entre Canadá, México y Estados Unidos. Son los acuerdos NAFTA. Los acuerdos NAFTA de libre comercio. A México se le prometió más empleo, más prosperidad, más de todo y México no salió ganando en absoluto. Al contrario, se implantaron una serie de fábricas maquiladoras donde los trabajadores son explotados y donde los salarios son una vergüenza. Esto fue lo que ocurrió. Amigo, es el momento de informarse y es el momento de hacer algo. ¿Cómo puedes hacer algo? Pues puedes de momento no votar al PP ni al PSOE ni a Izquierda Unida. No votar a los de siempre ni a Convergencia y no a los mismos que nos están robando. Puedes hacer preguntas incómodas a tus diputados y a tus partidos políticos por Twitter y por Internet. Puedes grabar vídeos, puedes acudir a protestas, puedes financiar protestas y movimientos sociales que están luchando contra estos tratados de libre comercio. Evidentemente, la televisión que está comprada por el Estado, que está subvencionada y corrompida por el Estado gracias a la publicidad institucional y a los préstamos del Estado a las grandes cadenas de televisión y a los diarios no van a hablar nada de esto. Y si tú protestas contra esto, contra esto vas a ser tachado como una especie de activista radical de izquierdas. Pero lo que están buscando es expandirse. Estados Unidos tiene graves problemas económicos. Estados Unidos está al borde de un colapso masivo. Estados Unidos está endeudado más allá de toda razón. El presidente Obama ha aumentado las deudas mucho más allá que el segundo Bush, el presidente Bush y no saben cómo expandirse. El asunto de las guerras les ha funcionado durante mucho tiempo y ahora tienen que hacer acuerdos. Acuerdos que se hacen a tus espaldas, a las espaldas de la prensa y la opinión pública. Y para ello, el Parlamento Europeo es el entorno ideal para negociar estas cosas porque nadie sabe lo que pasa en el Parlamento Europeo. Pero ya se ha visto, han aparecido vídeos donde alguien se hacía pasar por un diputado europeo y se le acercaban los lobistas ofreciéndole dinero para que promocionara ciertas leyes que básicamente a lo que vienen es a empeorar las condiciones laborales. En los últimos cinco años creéis que ha mejorado el trabajo y la calidad del empleo en España en absoluto. A pesar de lo que dice el PP de que ya estamos viendo los frutos de la recuperación económica, no. Estamos viendo que sí, está habiendo algo más de empleo, muy poco más. Seguimos con una barbaridad, un 25-26% de desempleo y el empleo que está habiendo es temporal, es precario y los salarios son mucho más bajos. Esta crisis es una estafa, una estafa montada para reducir todos los derechos, para que los políticos puedan seguir recibiendo prebendas, puedan recibir recibiendo coches oficiales, multiplicar los parlamentos, multiplicar las subvenciones, multiplicar sus jubilaciones blindadas y sus sueldos, participar de varias comisiones recibiendo salarios de 6, 7 mil y muchos más euros, mientras que tú estás pagando cada vez más impuestos y estás recibiendo menos derechos y todo esto se está haciendo de espaldas porque esto ya no tiene vigencia a nivel parlamentario, ya no tiene tu parlamento, ya no tiene autoridad para negociar estas cosas. Así que yo creo que todavía hay esperanza, yo creo que todavía podemos hacer cosas, pero básicamente esas cosas pasan por esforzarte un poco y ver vídeos tan aburridos como este, ver vídeos como el que está circulando por ahí donde se explica la guerra de Siria, lo que está pasando de verdad en Siria y tomar partido, tomar partido políticamente, tomar partido a nivel de opinión, de información y de difusión de este tipo de material. Esto es Vidas en Red, un saludo amigos y hasta pronto.